No sé si me estoy riendo, estoy llorando, y aunque nunca he cantado, te estoy encantando a ti. ¡Ándale! A cada rato pienso en tu cariño, y como niño te busco a ti. A cada rato miro tu retrato, nunca me duda, tú estás en mí. Y ya le va, un saludo para Vileos Castillo, ahí está. ¿Segurito? ¡Ándale, compadre! ¡Vale! A todos, ¿qué tal? ¡Ándale! ¿Qué hacen los amores cuando llena? Mi poder el corazón se transformó, no sé si me estoy riendo, estoy llorando, y aunque nunca he cantado, te estoy encantando a ti. ¡Ándale! A cada rato pienso en tu cariño, y como niño te busco a ti. A cada rato miro tu retrato, nunca me duda, tú estás en mí.